Bien, queridos amigos, tengo la espectacular visita del doctor Cecilio Zamora Iguamán, por si acaso ha pedido compuesto de alcurnia, hay que ponerle Iguamán, hay que darnos más caché que tenemos. El doctor Cecilio Zamora Iguamán es médico cardiólogo en el hospital 2 de mayo, donde es una bendición haber estudiado en el hospital 2 de mayo, como fue mi caso, yo estudié ahí medicina 1 y medicina 2, porque es un hospital donde cae de todo y uno aprende muchísimo. Bueno, el doctor Cecilio Zamora, él es médico cardiólogo, con él vamos a tocar temas importantes como la hipertensión arterial y sobre todo porque esta es una enfermedad que contrario a lo que cree la gente, en el mayor de los veces no da ningún síntomas. O sea, uno puede estar hablando como tontito por ahí por la calle y la hipertensión está que te hace pedazos por dentro y no da síntomas hasta que ya esto está muy avanzado. De esto nos va a hablar el doctor Cecilio Zamora. Cecilio, bienvenido a tu casa. ¿Qué quieres comentarle a todo el Perú que te escucha? En primer lugar decirle pues que la hipertensión arterial quizás es una de las enfermedades más frecuentes y como tú lo has dicho, pues muchísima gente anda sabiendo que tiene hipertensión arterial y que tiene su tratamiento, pero esto podría ser tranquilamente un 45%, pero hay un 30% que están andando y no saben. Porque aquí en el Perú no tenemos la política de hacernos un control. Nosotros realmente caminamos y vamos de servicio en servicio, somos referidos a diferentes cosas, mas nunca tenemos la forma de controlarnos la presión. Y muchas veces encontraron un negocio las farmacias. Las farmacias y los centros médicos encontraron un negocio en hacer que personas inexpertas con aparatos obsoletos y no calibrados tomen la presión en la calle, en los mercados y en las puertas de las farmacias, lo cual no encontraban realmente, pues no encontraban a la persona con hipertensión arterial y muchas veces agarraban y le decían, señora, pero si su presión está muy baja, usted no tiene por qué tomar ninguna medicina. Entonces, ¿qué hacían? Que el paciente abandone el tratamiento. La hipertensión arterial es una enfermedad tan frecuente que hasta tiene su día. Así como el pollo la brasa tiene su día, también la hipertensión arterial pues tiene su día y es el 17 de mayo que se festeja pues el día de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las enfermedades que causa más de 9 millones de muertes al año. Imagínense, ¿qué país tiene una población de 9 millones? Ese país entero se va. ¿Y por qué mueren? Por infarto y por accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular o lo que la gente llama el derrame cerebral en el que no solamente mata, que te puede dejar incapacitado y realmente eso es uno de los principales problemas. En mi servicio, en el servicio de cardiología donde tengo trabajando 37 años, vemos pues de que los pacientes llegan a, en estados deplorables, cuando ya el corazón está, se puede decir, con una fracción de eyección casi muerta. Entonces ya no se puede hacer nada. ¿Qué cosa ocurre? De que nosotros tenemos una mala política, malos estilos de vida, el estilo de vida saludable en el que nosotros tenemos que agarrar y decirles hay que comer verduras, hay que bajar de peso, no hay que tomar licor y todas las cosas. No lo hacemos. Nosotros mismos los cardiólogos. Yo digo a mi paciente, baje usted de peso, pero yo estoy gordo. No. Entonces es muy difícil hacer esta cosa. Las hipertensión arteriales pueden ser que vienen de familias, de papá y mamá hipertensos. Hay casi un 50% de que el hijo sea hipertenso. Y no solamente la idea que nosotros tenemos que dicen que la hipertensión arterial es una enfermedad de adultos. No es así. También hay hipertensión arterial en niños. El 3 a 5% de los niños también tienen hipertensión arterial. Pero cuando usted va a un médico acá, pediatra, nunca le toma la presión arterial a los niños. En Estados Unidos sí, en Europa sí. Y se encuentra pues de que las hipertensiones arteriales pueden ser primarias o secundarias. Las primarias normalmente son pues las presiones que vienen con la herencia de papás, de mamás, de estilo de vida y todas las cosas. Nosotros tenemos un sistema aquí en el Perú que es un sistema de la comida, pues, como el sistema de la bebida. Acá se toma cuando uno se casa, se toma cuando uno se divorcia, se toma cuando se saca la lotería, se toma cuando se asalta. Es decir, todo se festeja y todo se festeja con trago y con comida. Entonces tenemos esa mala costumbre. Ahora, la hipertensión arterial no es una enfermedad como cualquier enfermedad que tiene pues cuatro, cinco, seis u ocho o diez días de tratamiento y se curó. Entonces muchas veces nosotros los médicos no le decimos a los pacientes cuánto tiempo dura la enfermedad. Doctor, ¿y hasta cuándo voy a tomar mi medicina? La medicina para la hipertensión arterial se toma durante muchísimo tiempo. Y es el mismo médico que así como lo indica, lo puede retirar o lo puede suspender el tratamiento previo a diferentes otras cosas. Entonces, existen pues muchos problemas y los pacientes adultos, especialmente los hombres, pues no. Los hombres agarran y dicen, bueno, yo ya no me voy a tratar de la hipertensión arterial porque he dado cuenta que mi líbido sexual ha disminuido, mi erección ha disminuido. Entonces, abandonan el tratamiento. Abandonan el tratamiento y al tener todas esas cosas, ellos entran pues con alteraciones estructurales en el corazón. La primera alteración estructural es la hipertrofia. El corazón se agranda. Al agrandarse el corazón, la potencia del latido cardíaco viene y va a romper una arteria en el cerebro. Es como cuando nosotros hacemos una casa y ponemos tubería de... Antes eran de fierro, pero ahora son galvanizados, de plástico. Y viene, se da pal y agarra y manda pues una potencia de una presión y revientan las estructuras. Es exactamente igual a eso. Ocurre en una persona normal que tiene la hipertensión arterial y que va martillando, martillando, martillando. Pero si por mala suerte esa persona tiene una alteración vascular, llámese en el polígono de Willis, en las arterias cerebrales, debutan pues con una... con un derrame cerebral. ¿Y este derrame cerebral qué le va a dar? Le puede dar una hemiplegia, una paraplegia, una... o le puede dejar inválido en una silla de ruedas. No sé si me quieres hacer algunas otras preguntas. Sí. Como lo más importante en el mundo civilizado, en el primer mundo, es la prevención, ¿qué recomendaciones le haces a todos los peruanos que te están escuchando? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer una persona para evitar que la hipertensión le haga daño? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le haces a estos oyentes? Primeramente que acudan a un centro de salud, que se tomen la presión con una persona de confianza, que están en los centros de salud, son los técnicos de las cosas. Luego de eso, que si van a un hospital al servicio, que se hagan pues un mapa de presión, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se llama el mapa de presión, que le toma pues durante 24 horas, con aparatito, todas las cosas. Si ese mapa sale normal y todas las cosas, yo creo que él puede estar. Pero para prevenir la hipertensión arterial, tenemos que llevar un estilo de vida saludable, no tenemos que comer muchos carbohidratos, quizás Dios quiera que no seamos diabéticos, que no tengamos el colesterol alto y la obesidad. Alguien dijo por ahí que la diabetes, la presión alta, la gordura y la dislipidemia, la grasa, son las cuatro personas que llevan a la muerte a una persona. Entonces, son los cuatro que cargan el ataúd y te llevan a la muerte. Entonces, la hipertensión arterial pues, tiene que uno controlarse la presión, por lo menos, dice, a partir de los 20 años, unas dos veces al año. Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar al doctor Cecilio Zamora Iguamán? ¿Dónde te pueden encontrar, Cecilio? Yo trabajo en el hospital Dos de Mayo, en el servicio de cardiología.